El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado por el equipo de gobierno, ha hecho entrega de los premios del concurso de micro relatos Algeciras y el mar, actividad incluida en la Semana del Medio Ambiente. Aprovechando la celebración de la fiesta del Medio Ambiente en la calle Tarifa, se ha llevado a cabo la entrega de estos premios a los ganadores del concurso de micro relatos, que tiene como objetivo la concienciación de los algecireños por tener una ciudad más verde y más sostenible mediante la literatura. Los premiados han sido en categoría infantil el primer puesto para Marta del Campo, del Colegio Puerto Blanco, y el segundo para Ángeles Reyes Carrecedo, del Colegio Puerto Blanco también. En la categoría de adulto, el primer premio ha sido para Rosa María Durán Delgado y el segundo premio para Paz Ferrer García. Este concurso de micro relatos está incluido en el amplio abanico de actividades de la Semana del Medio Ambiente que se está desarrollando dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUCI, Barrio de la Caridad, Puerta Europa, que consiste en un proyecto de revitalización de la zona del Barrio de la Caridad, que viene confinanciado por fondos europeos y el Ayuntamiento de Algeciras. En este sentido, dentro de la programación de esta Semana Medio Ambiental, se ha celebrado la Fiesta del Medio Ambiente en la misma calle Tarifa, donde alrededor de 100 alumnos del Colegio San José Virgen de la Palma han participado en diferentes talleres, los cuales son fruto del trabajo coordinado de la empresa Green Glove, la Delegación de Medio Ambiente que dirige Laura Ruiz y el Departamento de Gestión de Fondos Europeos.